Es el día que te conocí, te vi. Confundieron a Karol G con Wendy Guevara. Qué bonito cantaste en el juego de fútbol de Miami, yo... Hermanito, las redes están que arden, y más cuando están compartiendo el meme que está viral ahorita, que es de la Karol G, hermano, ¿qué está pasando? Bien dice el refrán que nadie es profeta en su tierra. Es lamentable que nosotros estemos criticando la vestimenta de la muchacha, además la parte física de ella, porque se ve un poquito flaquita. Nosotros estamos acostumbrados, perrito, verla así con esas hermosas pernotas que se gastaba, pero parece que la verdad está haciendo dieta y está bueno, que es saludable. Pero lo que no admite la gente es la forma, la facha que llegó a lo que fue el cierre de la Copa América, donde el equipo de Argentina se ganó, y con toda esa polémica que se está dando ahorita, perrito, pero lo más que se está hablando es sobre la vestimenta de ella, y han hecho muchos memes donde se están riendo de ella. Además de eso, hermanito, no solo se está criticando, se está criticando hasta la forma de cantar el himno, parece que no le cuadró mucha gente, parece que le faltaba más flor, no se está preparada para cantar el himno, porque usted sabe que lleva sus entonaciones y la han criticado mucho también por la forma de cómo canto el himno. Música 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 Hermano, no sabemos qué le está pasando a Karol G Pero Karol G siempre ha sido criticada Bastante por su estilo Quizás dicen que le ha copiado a una española Otros dicen que se burlan de ellos En alguna fotografía He visto que se burlan por su gran cabezota Hermano, hay que ser reales Hay que ser reales De verdad, la chavala también está pasando Con un proceso de que quiere bajar de peso Quizás eso Lo que si no le admite a la gente Es su combinación que hizo Que andaba como una caja fuerte Solo ya sabía su combinación Hermano, nosotros no somos nadie para criticarlo Todos tenemos defectos, peluches Y ustedes pórtense bien que nada sirve Claro, si lo quieras, loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!